Hermanos, hermanas, más paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy martes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora de reflexión en este tiempo de Pascua. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, es el grito de Pascua. Y, digamos, en camino hacia Pentecostés. Pascua en camino hacia Pentecostés. La conclusión, ¿verdad?, de la Pascua, de Espíritu Santo que desciende, esta es una fiesta, una solemnidad sumamente amada, querida por nosotros, porque se trata de la tercera persona que nos da la conciencia de quiénes somos, que nos da la conciencia de nuestra identidad, de nuestra verdad eterna. Ese texto hermoso de Pablo, el Espíritu Santo, se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La tercera persona, la Santísima Eternidad, el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, el tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad. Hace muchos, muchos años, escuché esta definición del tiempo de una joven. El tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad. La eternidad dichosa, por supuesto. Otros ganan la eternidad frustrada. Ganan la eternidad frustrada, el infierno, por un comportamiento inadecuado en la tierra. De espalda a Dios, a los demás, como la parábola del Jerico, que vivió aquí totalmente de espalda a los demás, a los pobres, a los mendigos, a los forasteros, atendiendo con mucha solicitud amorosa a su hermano Pedro, pero descuidando, descuidando olímpicamente a su hermano pobre. Cuidando con solicitud amorosa a su hermano Pedro, pero descuidando indiferentemente a su hermano hombre, a su hermano mendigo. Esta indiferencia, esta dureza de corazón lo llevó a la profundidad del infierno. Que aprovechemos el tiempo, hermanos, hermanas. El tiempo es para crecer. El tiempo es posibilidad de ser, posibilidad de crecimiento. crezcamos en Dios, en la santidad. Crezcamos en la relación con los demás. Este aspecto importante, hermanos, hermanos, aprender a cultivar una relación cálida con los demás. esto debe ser un aprendizaje permanente, esta relación cálida con la esposa, esta relación cálida con el esposo. Es una lástima, ¿verdad? Una pareja que parece que son enemigos. Siempre se habla mal o bien uno de ellos, bien el esposo que siempre le encuentra un pero a su esposa. Todo lo que ella hace, un pero. O bien la esposa, todo lo que hace el esposo, un pero. Los hermanos se critican entre ellos. Los padres no cultivan una relación adecuada con sus hijos. los hijos no cultivan una relación adecuada con sus padres. Las suegras no cultivan una relación adecuada con sus yernas. Tratemos, hermanos y hermanas, de cultivar una relación adecuada, cálida, amorosa con los demás. El ser humano es un ser en relación. Nos realizamos en relación. Es absolutamente imposible, hermanos y hermanas, la vida en soledad. Esencialmente necesitamos del otro. ¿Qué sería de nosotros en el aire? ¿Qué sería de nosotros en el hermano sol? ¿Qué sería de nosotros sin los árboles? Necesitamos de los demás para poder existir. Y, como explicamos, ¿verdad? O sabemos en sociología, en psicología, antropología, filosofía, por ejemplo, la conciencia del yo es posible por la relación con el tú. Así, yo no me relaciono con los demás, si un niño al nacer se le aísla totalmente del otro, no sabrá que es un ser humano. No sabrá, no va a aprender a hablar. No. Entonces, hermanos, hermanas, necesitamos de los demás para ser. Necesitamos de los demás para ser. Busquemos esta relación cálida con los demás. Y, sobre todo, con lo que vivimos en casa, con el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, los nietos, relación cálida, cálida, evitar esos gritos violentos. En estos días, escuchaba una familia, parece, dos que discutían, se escuchaban los gritos y alguien decía, yo te odio, yo te odio, te odio. Wow. Qué diferente. Yo te amo, te amo, te amo. El tono de vos es diferente. Hermanos, hermanas, aprovechemos el tiempo para crecer, crecer espiritualmente, crecer en la relación, cultivar la inteligencia emocional. esos jefes y jefas se llenan de soberbia, hablan mal a los demás, se creen dioses, utilizan la autoridad para hacer daño, para oprimir, utilizan la autoridad para darse importancia. Yo soy, yo soy, yo soy, vanidad de vanidad. Todo es vanidad. todo eso se queda en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Cultivar la relación con los empleados. Llega el jefe, da la mano, una sonrisa, una palmadita, qué tal, cómo está, cómo amaneciste hoy, qué tal la esposa. Cultivar esa relación cálida con los demás, interesarse por el otro. La Biblia nos enseña todo esto, hermanos, hermanas, vamos a consultarla. Hoy tenemos el texto del Salmo 47, verso 2, Salmo Bello. Pueblo todos, toca palmas, aclama a Dios con gritos de alegría. Qué belleza, hermanos, hermanos, la realeza de Dios. No solamente con el pueblo de Israel, sino todos los pueblos, pueblos todos, todos los pueblos de la tierra, toca palmas, aclamar a Dios con gritos de alegría. La alegría, hermanos, hermanas, un imperativo de la existencia creyente. La alegría, hermanos, hermanas, un imperativo del ser cristiano. Y la fuente suprema de la alegría, hermanos, hermanas, está en la conciencia filial. La fuente suprema de la alegría está en la conciencia filial, en la conciencia de saber, de sentir, de vivir que Dios Padre el existente, que Dios Padre el viviente, que Dios Padre el poderoso, ese Dios es mi papá, me ama, es mi verdad más profunda. Pueblos todos, tocad palmas, aclamad a Dios con gritos de alegría. Hermanos, hermanas, estamos en una época compleja realmente del devenir histórico, desde que se inició la humanidad hasta hoy, estamos en esta época de la globalización, la humanidad busca experimentarse como una, una época compleja, un maltrato sistemático a la madre tierra, guerras, violencia, pero también es una época de esperanza. Pueblos todos, toca palmas, aclama a Dios con grito de alegría, que todos los pueblos, hermanos, hermanas, les conozcan al Dios verdadero. Todos los pueblos le conozcan al Dios verdadero, al Dios viviente, el existente, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios que nos sostiene en el ser, Dios. Trabajemos, hermanos, hermanas, para que todos los pueblos toquen, se alegren, dancen ante la presencia del viviente. Trabajemos, hermanos, hermanas, para que todos los pueblos, todas las naciones toquen, se alegren ante la presencia del viviente, del Dios con nosotros. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Amén. Padre, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. 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 Estamos con ustedes en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, en este tiempo de Pascua, comentando el Evangelio del Día en los dos días de reflexiones, martes y miércoles. Hoy martes tenemos el Evangelio de Juan 10, del 22 al 30. Leamos el verso 22. Juan 10, 22 al 30. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Verso 23. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Verso 24. Le rodearon los judíos y le decían, ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús provoca un signo de interrogación. Sabemos que en su ministerio histórico, pues, realmente un grupo leal de hombres y mujeres se adhirieron a él. Los doce, las santas mujeres, y lo confiesan como Mesías. Lo confiesan como el Redentor, como el Hijo de Dios. Pensemos aquí en Pedro, María Magdalena, Santa Marta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Los enemigos, que sus enemigos, el Sanedrín, los fariseos, los letrados, no quieren reconocer lo que Jesús hace y dice. Pero a pesar de eso, como que... A pesar de que no quieren reconocerlo, pero por este versículo, ¿Qué hombre es este? Y de ahí la pregunta, ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero Jesús ha hecho las obras del Mesías. Y lo dice en el próximo versículo, el 25, Jesús les respondió. Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Las obras. Jesús resucita a los muertos. Da vista a los ciegos. Hace que los sordos oigan. Pero ellos no quieren creer, hermanos y hermanas. La vida de Jesús, su coherencia, sus milagros, son un signo realmente de que Dios ha visitado a su pueblo. La vida de Jesús, su coherencia, sus milagros, sus signos, como les llama Juan, evidencian. Son el testimonio de que Dios ha visitado a su pueblo. Hermanos y hermanas, Jesús provoca un signo, una interrogación, que también nosotros con nuestra vida en santidad, con nuestras obras de entrega a los demás, provoquemos este signo, esta interrogación. Que seamos un punto de referencia al absoluto. Hay algo que, antes de concluir, quiero comunicarles, hermanos y hermanas. Yo siempre digo que la arquitectura religiosa debe estar diseñada de tal forma que conecte al creyente de inmediato con la trascendencia. Y al no creyente, que provoque un signo, algo, la majestuosidad de una catedral, de un templo gótico, que nos conecte con la trascendencia. Esto como realidad, hermanos y hermanas, del creyente, del discípulo, su vida de santidad debe conectar al otro con la trascendencia. Hermanos y hermanas, seamos testigos, testigos, un punto de referencia para que los hombres y mujeres que buscan a Dios puedan verlo, leer a Dios en nosotros. Seamos nosotros esas catedrales, esos monumentos arquitetónicos que permiten que uno se conecte con la trascendencia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre sus rostros, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y la sobra de sus manos, y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaías, a Jacob, y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Paz y bien, hermanos y hermanas. Paz y bien, hermanos y hermanas. Gracias.